Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hermosas? Yo como siempre espero que estén muy bien y preparadas porque el video que les traigo hoy estoy segura que les va a encantar. Es esta blusita que les voy a mostrar por aquí. Es una blusa o un top viral porque lo he visto por todos lados en las redes sociales. Y bueno, pensé en hacerlo en primera porque me encantó y en segunda para poder grabar el proceso y compartirlo con ustedes. Si tú que me estás viendo eres nueva o nuevo por aquí, bienvenido seas a este canal y también te invito para que te suscribas, para que actives la campanita que podrás encontrar por aquí en tu dispositivo. Y así YouTube te va a avisar cada semana que yo tenga un nuevo video. Seguramente que si te das una vuelta por todo este canal vas a poder encontrar al menos algún video que te pueda ser útil. Esta blusa o este top yo lo hice con una tela que tiene un poquito de alastano. Es esa tela especial que yo siempre compro que tiene, aquí les voy a mostrar, de lo que me sobró de la tela. Como pueden ver, miren, tiene, está un poco alicrada. Sirve muy bien porque esta blusa nos lleva botones, nos lleva zippers. Entonces está perfecta una tela así. Además porque tiene algo de caída y así el moño pues luce muy bonito. Yo espero que este video les guste mucho, que les sirva y sobre todo pónganlo en práctica. Ya verán que les va a encantar. Y la confección de esta blusa o de este top es súper sencillo. Yo voy a utilizar un molde básico de camiseta. Yo ya les dejé un video por aquí, se los voy a dejar, donde yo les mostré cómo hacer este molde básico de camiseta. Les recomiendo este porque este top va ceñido al cuerpo. Entonces, en caso de que ustedes quieran utilizar algún molde básico que ya tengan a la medida de su cuerpo, tiene que quedar ceñido porque recuerden que la tela está, tiene expandex, está un poco alicrada. Entonces, así vamos a necesitar este molde. Por eso yo les recomiendo este básico de camiseta que por aquí van a poder encontrar. Lo van a calcar hasta el largo del talle, ¿no? Viendo que le coincidan bien los costados. Entonces, lo van a hacer así con un papel completo porque esta blusa es asimétrica para poder hacer ese corte. Como este molde básico de camiseta tiene el escote un poco abajo porque aquí lleva su cuello todavía, su cuellito que le hacemos, entonces le voy a pegar un poquito de papel para subir un poquito más este escote para que al hacer el corte asimétrico no me quede tan abajo. Vamos a emparejar aquí. Ya que lo tenemos así, este corte asimétrico lo vamos a hacer hacia el lado izquierdo del cuerpo. Para hacer esto en el hombro de este lado, voy a entrar dos centímetros y medio. Y voy a hacer una semicurva hasta la sisa de este lado. De este lado vamos a subir ocho centímetros. Vamos a hacer una línea. Lo mismo vamos a hacer con el posterior. Vamos a quitarle ocho centímetros. Esto es para el moño, para hacer la parte del moño. Recortamos esto. Recortamos al delantero también. En el delantero voy a entrar 15 centímetros desde el costado hasta adentro. Hacia el centro de la blusa. Aquí solamente lo voy a marcar. Hasta aquí es hasta donde vamos a coser el listón con el que se hace el moño. Esta parte nos va a quedar sin coser. Aquí tengo el derecho del delantero y aquí tengo el derecho del molde del posterior. Voy a confrontarlos. De esta manera. Así. Y yo sé que en el posterior, que es el que tengo abajo de este, la simetría me tiene que quedar hacia este lado. Lo volteamos y la voy a marcar hacia allá. Voy a entrar dos centímetros y medio igual aquí en el hombro. Y lo voy a llevar también en una semicurva hasta la sisa. Entonces, ahora vamos a recortar por esta línea. Por el momento lo voy a recortar un poquito. No lo voy a cortar exacto en la línea, lo voy a recortar más arriba. Igual hago con la parte delantera. Le vamos a recortar un poco más arriba. Porque vamos a hacer aquí un ajuste. En algún video que ya les compartí, que se los voy a dejar por aquí, por si no lo han visto, ahí les mostré la utilización de las pinzas en las prendas. En los diferentes escotes, cuando hacemos algún tipo de escote que es muy amplio, lo que tenemos que hacer es una pinza, vamos a ubicar más o menos en el medio de este recorrido. Y lo voy a llevar hacia acá. Y le voy a dar un centímetro para cada lado a este. La marco como pinza y la voy a recortar por este lado. Y vamos a eliminar esta pinza de esta manera. Ya saben que las pinzas las eliminamos así, poniendo pegamento y cubriendo así. Así es como se reduce un poco este escote. Como vieron, pues les dije que no recortaran hasta la línea porque aquí ya se me movió porque yo hice la pinza. Entonces aquí solamente voy a hacer esto. Un rediseño a esta línea y ahora sí vamos a recortar. Al posterior le vamos a hacer lo mismo. En este espacio donde hicimos esta marca, de aquí para acá vamos a hacer una pinza. Así. Porque si no, este espacio que no va a ir cosido les va a quedar grande. Entonces vamos más o menos a partir la mitad de este recorrido, desde los 15 para acá a la mitad. Aquí. Y la llevamos hacia arriba. Hacia acá. Le damos un centímetro para cada lado. Y la vamos a eliminar igual que hicimos en esta parte, en este escote. Aquí le volvemos a rectificar para que no nos quede nada raro aquí. Enderezamos esta línea. Y aquí tenemos el ajuste por este lado. Lo hacemos en el delantero y en el posterior también. Aquí ya tengo el delantero y el posterior. Entonces recuerden que al delantero aquí le entré 15 centímetros y lo marqué. Entonces esto mismo lo voy a marcar en el posterior. Lo voy a marcar poniendo unidas las dos piezas y con un piquete lo voy a marcar también en el posterior. Lo voy a marcar aquí para que lo puedan ver. Voy a volver a poner esta pieza aquí donde iba. Así. Y voy a marcar en la cinta voy a marcar aquí también esto que yo entré. Aquí estos 15. La otra también la pongo que es la del posterior. Y la marco con el posterior. Así. Que me quede bien parejita aquí en el costado y la voy a marcar. De este lado estas cintas las voy a empatar. Esta me tiene que salir una sola pieza. Entonces vamos a empatar aquí. Ahí está. Emparejamos aquí y emparejamos acá. Esto ya se está transformando en una sola pieza a la cual le voy a agregar por este lado para hacer más largo y que podamos amarrar un moño. Le voy a agregar 60 centímetros a cada lado. Tanto a esta punta como a esta punta. Para cortar estos 60 centímetros voy a poner este papel doble. De este lado le voy a dar el ancho de mi cinta que tengo aquí. De este lado le voy a dar 11 centímetros. Hasta aquí tengo los 60 centímetros. Aquí voy a seguir midiendo 8 centímetros. 8 y más o menos de este punto para allá le vamos a dar más ancho para que me quede una semicurva. de este lado donde le marqué los 11 centímetros voy a subir 7 para hacer una punta en este. Así. Y recortamos esta cinta aquí le recortamos por la mitad ahora lo voy a unir a mi cinta que ya tenía yo para hacerla más larga. lo voy a unir así, miren. Aquí es donde yo marqué los 15 centímetros esta parte va a ir descubierta hasta aquí es donde la vamos a pegar entonces voy a buscar que el pico que le hice a este listón me quede de esta manera. se los voy a poner así para que lo puedan ver que me quede así ok y aquí lo vamos a empatar vamos a empatar este y vamos a empatar el otro lado también y empatamos el otro lado también buscando que este pico nos quede igual que este otro ¿no? Ponemos así y empatamos aquí también aquí ya me quedó un solo listón bastante largo el cual va a ir pegado así en el en el top ya que está el top cerrado por los costados vamos a coser así con esto que nos resta de listón vamos a hacer el moño para cortar las prendas asimétricas lo hacemos de esta manera ponemos la tela con el derecho hacia arriba así como está aquí y ponemos el molde así dejando margen de costura para el hombro para el escote para la parte de abajo y para el costado voy a dejar un centímetro para todos los lados perdón se me pasó este detalle y se los tengo que decir para que a ustedes les quede bien esto este molde de camiseta que yo les compartí ya incluye costura ahorita lo recordé entonces solamente le voy a dejar margen de costura por este lado y por este lado en los costados y en el hombro no le vamos a dejar margen de costura vamos a recortar el posterior hacemos lo mismo vamos a poner la tela con el derecho hacia arriba el molde con el derecho hacia arriba lo mismo dejamos un centímetro solamente para el escote y para la parte de acá aquí donde yo marqué donde hice esta marca de los 15 centímetros voy a hacer un piquete en la tela porque sé que hasta aquí voy a coser lo mismo hago con el delantero donde tengo la marca voy a hacer un piquete ese va a ser mi tope para coser ahorita les voy a mostrar para cortar lo que es la cinta si me va a salir empatada por el costado por este costado porque no tengo demasiada tela entonces voy a poner la tela a todo lo ancho con la tela doblada la voy a partir de una vez por la mitad porque si va a llevar dura por el costado porque no me da el ancho es demasiado largo y no me da la tela ya teniendo la tela doblada aquí al ancho de esta parte voy a acomodar la tela de este modo la marca que tiene la cinta la voy a dejar hacia este lado porque esta parte es la que va a ir unida a la blusa todo esto le ponemos alfileres un centímetro de este lado porque aquí va a ir unido esto ¿no? entonces donde está la marca esta que hicimos vamos a hacer un piquete a las dos telas juntas así aquí sabemos que este va a ser nuestro tope y vamos a cortar otra igual a esta este piquete que hicimos hacemos un piquete en la que acabamos de cortar preparamos por el momento esto y ahorita vamos a ver la confección en este trozo de tela que me sobró y vamos a cortar un falso que va a llevar en este escote tanto del delantero como del posterior vamos a poner la tela por el revés y voy a poner el escote así lo acomodan aquí lo tengo espero que si lo alcancen a ver esta está al derecho y la de esta que va a ser el falso está al revés para que al final me quede bien voy a recortar por todo el contorno de este corte que ya tengo hecho tanto en el hombro en el escote y el costado retiro la pieza y voy a marcar 6 centímetros desde este escote que es este hacia adentro tanto en el hombro empiezo por el hombro me vengo marcando 6 centímetros recortamos aquí a esta parte le voy a poner entre tela para darle un poquito más de firmeza para que al final sepan cuál es el delantero y el falso posterior marquenlo aunque sea con un alfiler no sé y yo el que marco siempre es el delantero entonces ya sé que el otro es el posterior igual ponemos el posterior así y lo recortamos igual que hicimos con el otro por todo el contorno marcamos 6 centímetros y recortamos ponemos entre tela también para hacer la manga utilicé una manga básica que podrán encontrar también por aquí en el canal le di 14 centímetros más de largo y ahí fue donde yo marqué el puño en esa línea marqué el puño y llevé una línea recta hasta la sisa y en la copa le dejé un poquito más grande para hacer un fruncido la confección bueno aquí tengo el posterior y tengo el falso que le voy a poner al falso le voy a pasar over o zig zag por este lado y después lo voy a colocar así como lo tengo y lo vamos a coser por este lado con el derecho vamos a hacer lo mismo con el delantero perdón vamos a hacer lo mismo este es el derecho de la tela y ponemos el falso así antes le pasamos over o zig zag por este lado y lo vamos a coser por este lado a un centímetro aquí tengo la manga que ya le pasé un hilván con una puntada bastante grande para poder fruncir esta manga como pueden ver es muy fácil cuando le dejamos la puntada larga lo hago por aquí y lo hago otro poco por este lado hasta que quede del tamaño ponemos derecho con derecho cerramos el costado pasamos over o zig zag y pasamos over o zig zag por acá también y hacemos bastilla aquí ya le puse el falso le pasé un pequeño despunte cargado hacia el falso esto sirve para que este falso se quede en su lugar y no se esté como que volteando hacia afuera del otro lado ya hice lo mismo y ahora voy a poner derecho con derecho estas dos partes así derecho con derecho y voy a cerrar por el hombro desde donde está el falso hasta todo este hombro voy a cerrar los costados también cierro este costado y cierro este lado también igual hasta donde tengo el falso hasta acá tengo la manga también ya con el fruncido que le hice ya la cerré como pueden ver ya está cerrada y ya le hice la bastilla ya tengo cerrado el hombro y los costados ya le pasé over y como ven el falso me queda de esta manera entonces vamos a hacer en el hombro vamos a ponerla hacia adentro echando la costura hacia la parte trasera de este top y vamos a buscar la costura para sostener este falso y que no se nos están desaliendo vamos a buscar y le damos la vuelta y vamos a pasar una costura así para que nos agarre bien y que no se nos vaya a salir de este lado vamos a hacer lo mismo en el lado de la sisa ya que hice eso voy a poner la manga aquí está el derecho y aquí está el derecho ponemos esto nos vamos por el revés y poniendo costura de la manga y costura del costado y cosemos por todo alrededor de la manga pasamos over o zig zag y vuelvo aquí ya tengo el top con la manga y ahora voy a buscar donde hice los piquetes entonces desde donde está el piquete para el costado vamos vamos a pasar over o zig zag porque aquí vamos a hacer una pequeña bastilla a esto vamos a empatar estos costados primero poniendo derecho con derecho empatamos aquí con una costura con una recta y de este lado aquí tenemos también los piquetes que hicimos entonces vamos a cerrar toda esta parte desde donde tenemos este piquito vamos a empezar así y nos vamos a venir por todo esto hasta llegar al piquete donde tenemos el piquete y lo mismo vamos a hacer de este otro lado empezamos desde acá y nos venimos hasta llegar al piquete ya que esté cocido lo vamos a voltear y lo pueden planchar si quieren antes de unirlo a la blusa aquí ya tengo la cinta cerrada ya está por el derecho ya le di una planchada y aquí tengo hacia afuera donde está el piquete si pueden ver vean aquí es donde está el piquete y ya quedó esto es lo que yo voy a unir a la blusa así doble le ponen alfileres para que no se les vaya a quedar torcido o no sé como le digan ustedes pero para que no se le mueva y donde la unimos esto va a ir en el costado de la blusa así la ponen aquí les voy a mostrar cómo vamos a poner esta cinta a la blusa aquí yo tengo esta parte que ya tiene bastilla si pueden ver le pasé over y le hice una pequeña bastilla entonces desde este punto donde está el piquete desde este punto para acá lo voy a poner aquí aquí tengo la cinta aquí está el piquete lo voy a hacer un poquito mejor porque aquí no se me está volteando entonces aquí está miren aquí esto es lo que voy a coser a la blusa junto con esto voy a poner aquí aquí lo que sale y lo que sale de la blusa y lo pongo junto y lo ponemos acá rematamos para empezar y aquí donde tengo la costura donde uní las dos piezas lo voy a poner en el costado de la blusa o del top y este es el costado de la cinta aquí lo pongo junto y lo vamos a coser así aquí estoy ya en el costado de la blusa y antes de llegar al final que es este otro lado voy a unir para que pueda yo mover de manera que me quede parejo esto que no se me vaya a hacer más para que no se me vaya a mover y que al final me quede bien coincidido estas dos partes tienen que coincidir muy bien por eso es importante ahorita agarrarlas no las vamos a soltar y vamos a coser acá y aquí como ven me coincidió muy bien no sé si alcancen a ver pero si me coincide muy bien y aquí termino cerrando esta parte lo rematamos bien y esta es la parte de la blusa y del otro lado es igual aquí donde acabamos de coser vamos a pasarle over o zig zag y este fue el resultado final espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima bye